Hola Lore, ¿qué tal? ¿Todo bien ustedes? Sí, ahí se está instalando Loreto. Oye, ¿sabes qué? Tengo que agradecer porque temprano varios auditores, auditoras, nos estaban saludando porque hoy es 30 de junio. Y el siglo pasado, en 1997, comenzaron las transmisiones de Bío Bío acá en Santiago. Entonces estamos de aniversario. Bío Bío acá en Santiago. Cumple 26 años. Muy bien. 26 años. Y varios auditores, auditoras, nos estaban saludando. Algunos creen que toda la radio dice, oye, pero ¿cómo si en abril? No, esto es acá. Sí, porque lleva la radio funcionando muchos años antes de Concepción, en fin. Pero acá en Santiago es el día de hoy que cumplimos 26 años. Donde somos sucursal, además. Sí. La radio de Concepción está ya todo. Exactamente. Entonces, gracias a auditores, auditoras que se han acordado y nos han estado saludando particularmente por el WhatsApp durante la mañana. Es que en el tráfago de la noticia no podemos hacer ese paréntesis porque... Pero ahora sí. Muchas gracias. Y sobre todo, auditores que son para quienes trabajamos, ¿no? Sí. Para eso estamos acá, por eso estamos todos los días acá tempranito. Y tenemos esta cadena de información, de noticias. Es por ustedes, por nuestros auditores. Ah, pensé que ibas a comentar algo. A comentar algo de ese día, pues yo... ¿De ese día? Sí. 30 de junio, 1997. Sí, 7. ¿De qué te acuerdas? La radio estuvo instalada bastantes meses y no partíamos. ¿Ya? Ah, sí, me acuerdo. No partíamos, no partíamos. Ahí estábamos detenidos. Porque estábamos agotados. ¿Cuánto tiempo? Imagínate agotados sin partir, ¿eh? Y no partíamos. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo pasó desde que se toma la decisión hasta la instalación? Buena pregunta. O siempre estuvo la intención. El año 80. Uy. Pero, pero, los militares no... No. Claro, que eso era dictadura. No era posible. No, claro. Pero el año 80 sí se intentó. Y no resultó. Y después, el año 90, 1990, ahí de nuevo, ya con el retorno a la democracia. Y demoró muchos años porque hubo una oposición enorme en Santiago que vivió a se instalar acá. Con recursos judiciales. Fue todo muy difícil. Fue tan difícil que cuando finalmente se logró, después de muchos años de tramitación, estábamos todos agotados con esa pelea que se tuvo que dar, que fue enorme. Que además, totalmente injustificada. O sea, todo era falso lo que decían. Todo. Y sin embargo, ahí permanecían en sus posiciones. En fin, fue difícil. Había que pelear en los tribunales. Los tribunales. Muy complicado toda esa historia de la salida previa de Bio Bio en Santiago. Muy difícil. El locutorio estaba aquí al lado. Era un locutorio chiquitito. El control estaba donde nosotros estamos transmitiendo ahora. Y fue una salida al aire modesta. Porque había que construir un camino. Hacer un camino para llegar a un nivel mejor. No fue fácil. ¿Alguna noticia? Claro, 1997. ¿Cómo una noticia? No, no. O sea, lo que les tocó transmitir ese día. Una anécdota. Bueno, tantas cosas. Yo creo que venía la crisis asiática. 98, 90. Claro. ¿Te imaginas algo pasaba con el cobre? No, no sé. Si no me acuerdo. Hace tanto tiempo. Nosotros salimos en plena crisis. Claro. En plena crisis asiática. Y por lo tanto eso dificultó muchísimo la salida también. Claro. Fue una salida con freno. Sí, claro. Fue todo. Fue una salida. Bueno, no quiero entregar detalles porque voy a mostrar toda la mañana en eso. Fue complicada, pero fue siempre una salida en que teníamos una esperanza de mucho futuro con esta radio. Muchísimo. Fue a las 15 horas, si nos dicen, claro. A las 3 de la tarde. Ah, ¿fue a las 3? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Yo asumiría que era la mañana. No, no, no partamos. Ya. No sé. ¿Cuándo? Ahora. Partamos. Oye, pero son las 3. Bueno, partamos. Démosle. Sí, porque... Pero fue con un programa, entonces no fue con noticias. No, porque ¿sabes qué? Nosotros no nos gusta, porque muchos parten con fiestas, parten con invitados, parten con... ¿Qué invitados? ¿Qué fiesta? Auditores. Partamos. Y es un camino muy bonito porque uno parte y hay cero auditor. Claro. Estamos partiendo, no hay nada. Partamos. Así de simple. Empecemos a trabajar. Ese día sembraron la araucaria o no? O fue antes o después. La araucaria fue durante algunos días antes. La araucaria que está frente a la radio, sí. Ah, entonces también tiene 26 años. Sí, sí. Bueno, ya era un arbolito chiquito, ¿no es cierto? O sea, que tenía dos años pensando en años araucaria, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Muy lento. Muy lento. Poder tenido dos años, dos o tres años araucaria, que era un arbolito así de chico. Sí, 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 sí. Y ahí está, con dificultades ahora por el cambio climático, ¿no? Sí, pues sí. Estamos tratando de salvarla. La araucaria que está frente a la radio, sí. La pueden ver pasando por la radio, además. Que es un símbolo, además de lo que significa nuestro país. Pero, ya, hay que trabajar y yo digo eso y hay que seguir trabajando. Sí, son historias lindas de una época totalmente distinta a la radio, además. O sea, ha cambiado todo, la tecnología, los sistemas, la forma de trabajo enormemente, pero hay algo que permanece, que son los principios, que esos son inalterables y espero que sigan siempre. Y la comunicación con los auditorios, nosotros siempre el WhatsApp lo agradecemos, pero en esa época, ¿a carta o llegaban acá? Y el teléfono. Y el teléfono. Claro. 810, 810. Pero en esa época había 800, las líneas 800 estaban ya. Mira, sí, voy a decir linterna, eran carísimos. Sí, eso yo sí, porque había un 600 y un 800, es que había muy caras también. Es que el 600, a ver, ¿puedo ampliar una palabra fuerte y otra no tanto? Si la palabra es fuerte, yo digo una trampa. Si la palabra no es tan fuerte, yo tengo que explicar que en el 600 pagan. Sí, es pagado todavía. Es pagado. Claro. Y el 800. ¿Y qué pasa en el 600 cuando se hacen campañas? Llámeme, llámeme, porque se van a medias. Ah, claro. Se van a medias. El que promueve con el que está promoviendo esto y es un negocio. Pero el 800 no es un negocio, lo paga la radio. ¿Quién recibe las llamadas? Claro, obviamente. Y es gratis para los auditores. En este caso, hay gente que marca. En una época, además, en que todavía no estaba la masividad de los teléfonos celulares. Pero eran muy caros. Y lo que había era que, claro, y el que llama paga, ¿te acuerdas? Una época, ya me parece la historia de todo lo que hemos avanzado, pero era muy caro y muy difícil de hacer. Correo electrónico, algunos, muy pocos, no masificados. Por eso preguntaba, ¿la comunicación tan directa era solamente vía telefónica, carta o que llegaban acá a la radio también, directamente a los auditorios? Auditores que venían. Claro. Bueno, todavía vienen. Vienen muchos auditorios a la radio, las puertas están siempre abiertas. Además, como tiene que ser en un medio de comunicación. Yo tengo terror en los medios de comunicación que parecen cárceles. O blindados. Con guardias, con rejas, con no sé qué. No, por ningún motivo. Bueno, hay que seis años después, tenemos nuestro estudio nuevo. Tenemos BioBioChile.cl, que es nuestra plataforma digital, que contamos todo, que contamos acá en la radio. Mucho más está BioBioTV.cl, que es un desafío diario para todos nosotros. Yo me incluyo en eso. Y, por supuesto, bueno, seguimos pensando siempre en nuevas alternativas. Tenemos que modernizarnos. Llega gente nueva, con ideas nuevas. Y, bueno, siempre es para nuestros auditores y auditoras que están ahí ávidamente saludándonos en el WhatsApp de BioBio por este aniversario 26 de BioBio en Santiago. Sí, yo me quedo un poco callado porque, ¿sabes qué? Hay un poco de pudor en hablar de nosotros mismos. Al final, nosotros tenemos un trabajo para auditores, pero cuando uno empieza a hablar de nosotros, al fin, no sé si mantenemos lo que debemos ser. A eso me refiero. Es parte del sello de la radio también. Exactamente. La gente está saludando y les agradecemos a todos los auditores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y hasta un buen programa. Chao.